que show que show aquí el kernel y pues bueno en esta ocasión les traigo una partida de gears of war 3 este es una partida que pues la verdad digo no soy muy bueno jugando gears of war 3 de hecho me considero de los más malos para guardias o bar 3 pero bueno en fin este como les mencionaba esta era una partida que como saben yo no sé la verdad cómo se puede hacer eso pero la mayoría de veces que yo entro a jugar gears of war 3 siempre me toca una partida empezada o sea la verdad no sé si hay algún momento en el cual entras de una partida desde cero pero casi en la mayoría de las veces me toca una partida este empezada y este fue el caso que por cierto la moral la modalidad que estoy jugando es este king of the hill que venía siendo como el similar o la o similitud a lo que es domination y call of duty y bueno pues hago referencia a call of duty porque yo sé que la mayoría de la gente que visita el canal es gente que frecuenta jugar call of duty entonces este por eso es más o menos una similitud la diferencia que hay en esta modalidad es de que pues prácticamente el objetivo que tienes que capturar pues este varía dentro del mapa digo obviamente ahí este hay puntos ya preestablecidos en el mapa o sea no aparece random hacia lo bueno sino que ya hay pronto puntos preestablecidos pero no te los muestra hasta cuando es la ocasión de capturarlos pero bueno pues en fin este como ven este este no es una partida en vivo y el motivo es porque les traigo la parte número dos de gamertags y des más mamones este o más pasados de chorizo la verdad para decirlo así no y bueno pues este el caso pasado era gamertags que yo había escuchado o ides que yo había escuchado o sea o que había visto este ya saben los pregame lobbies etcétera y bueno pues en esta ocasión voy a mencionar los que me dejaron en los comentarios como lo había prometido en el vídeo pasado les había comentado que me dejaran este los gamertags o los ides más piratas o más mamones que se han topado y bueno yo con mucho gusto iba a hacer un vídeo donde los iba a mencionar y bueno pues este aquí estando obteniendo la lista de los comentarios de hecho voy a ver los comentarios porque preferí leerlos en ese momento como para de alguna manera para que me entiendan que pues si leo los comentarios pues porque muchas veces este se puede pensar que no los leo pero sin embargo si este le pongo mucha atención pero bueno vamos a pasar aquí como el primer el último comentario que tienen del vídeo es un poco un poco este gracioso porque me dice oye güey este no vales verga güey te sacan las medallas cuando subes de ranking y no les ganas porque le debes lo debes de jugar más en efecto tiene razón no 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 estoy no valgo verga güey valgo súper pasado de verga y chorizo porque estoy bien pendejo para jugar y eso guard 3 eso eso todos lo sabemos por favor y bueno pues este con respecto a lo que yo decía de years of war 3 es que a mí me hubiera gustado que hubiera algunas clases que podría podrías este predefinir para tus partidas con más variedad de armas porque obviamente como lo sabemos en years of war 3 la mayoría de la gente la que ya conoce dónde están los spawn de armas pues prácticamente son invencibles dentro del juego de hecho para alguien que va comenzando me es imposible poder sacar una buena partida pero bueno vamos a leer vamos a seguir saliendo aquí dice barell 2x el nombre que yo escuchaba es papi sexy pues papi se exista tomamos no pero digo es como un wey que se sentir bien un galán el puto cuando para ser un pinche y vato que no vale verga no lo mejor anda todo muy grosón el puto y el papi sexy la verga vamos con el siguiente a ver vamos a buscar vamos a buscar este en infernal born infernal born o casa infernal pues este pues es algo es algo este algo normal no vamos a ver qué ha pasado qué ha pasado uno pasado de verga uno que encontramos gam forever ese pues igual el penudo también lo mencionan aquí en los comentarios de hecho pues el penudo si se pasó de verga no esté les voy a contar y bueno no sé exactamente la historia pero ese wey dice que porque una ruca le dijo el penudo ese wey dice pero quién sabe la verdad quién sabe la neta a la mejor la ruca traía lentes no sé yo a la vez por eso le decía el penudo ok vamos a ver qué más aquí encontrar otro gamer tango 3d el o no mames éste si está pasado de vergas el culiagallinas 23 a la verga ese wey si está enfermo no me ves culiarse las gallinas 23 porque 23 asumo que por lo que veo en ese ese gamer tang es porque el wey se culé a las gallinas y aparte tiene 23 años del puto o sea que no está tan moral wey ya tiene pelos en el pinche cagón así que culiagallinas 23 y está mamón va en tan la van el top no porque está mamoncillo no este mi gamer tang no es raro es el puño en el culo no mames porque te pusiste puño en el culo quién sabe o sea le gusta de estarse golpeando el culo qué pedo vamos a ver este bueno aquí se miguel merta que es el 747 este por por mi nombre eduardo 47 por el número de camiseta que uso cuando juego fútbol americano suena razonable no suena razonable mi que me está que es andor x 4 64 y andor x es porque pues no sé algo de andante o paseador ya que soy un gamer que juega todas las consolas y no me están con una sola 4 64 porque en youtube ya lo tenía así bueno suena suena fíjense o sea que 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 chingón escuchar la historia no de los gamertags el más cagado que he conocido y éste fue puesto por franco y coris franco y coquiris o coquisa la verga de wet un pinche nombre youtube tan masculero que me pusiste bueno este el más cagado que conocido es chistorra negra no mames bueno yo tengo entendido que chistorra es como es esa mamada que usan los policías para golpearla la macana esa madre yo digo que eso es la chistorra pero no sé sea way significa las otras formas de decir este pene yo siempre digo pene la verdad yo soy muy educado no digo no digo verga mazacuata monta chorizo choc no yo no digo nada de eso yo nomás digo pene así como no soy grosero vamos a la siguiente el siguiente es mi gamer tag es kills crocker me puse así porque mis bandas favoritas son de killers in the strokes y pues quería ponerme killer strokes pero ya estaba ocupado y bueno está está bueno no dice que no mames el week esta mamá si está bien mamón el gamer tag que conoce el tacos de canasta no seas un mamón tacos de canasta güey pásate de verga ese sí está bueno la letra me sacó cura tacos de canasta ese tumbo a la verga el culiagallinas y queda en el tope tacos de canasta y luego dice que hay otro que también conozco que se llama payaso de crema que pierdo con esa mamá quien verga se le ocurre la cabeza ponerse payaso de crema no mames cabrón te puedes deber bueno yo me pongo back in black 2011 porque es una de mis canciones favoritas de icdc y bueno está bien saludos que no gracias este le gusta ya se llama me está con tu puto youtube no me está masculero que pero vamos al siguiente o este güey se pasó de verga dice y kernel yo tengo un camarada que se llama dj huevos guangos no mames imagínense un saludo para el dj huevos van uno más les cabrón no 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 porque se ponen dice pasó de verga la neta el way este fue por parte de acá el compa carteles que también se declaran dimo no lo que llevamos este dice mide es checo carmen checo porque es mi apodo y carmen porque son mis personajes favoritos de anthony si benjamin si y clayton si bueno suena anthony carmen es su usuario de youtube ok conoce una tipa llamada leche vaquera y otra llamada dedos de queso no mames o sea dedos de queso no me quiero imaginar el porque acá casualmente amor se había estado picando el culo yo que sé leche vaquera pues haber estado muy chichona y pues leche vaquera suena 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 comprensible la cosa vamos con el siguiente también tengo uno cagado que se llama tomate asesino este fue por par clan f clan mf gaming tomate asesino está 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 algo algo leve no algo lejos esta mamón bueno pues mi primer tanques dodo gael 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 taco 7 porque es mi apodo gear porque antes me gustaba y eso guard 3 tacos 7 porque siempre me como 7 tacos a la verga con patas pasado de verga comete 7 tacos no no chingues no seas mamón este fue por mister mad maficación una vez en el play vi una idea que se llamaba las tetas del burro no mames cabrón esos güeyes están enfermos cabrón quien verga se pone las tetas del burro vamos con el siguiente me tocó ver uno que se llamaba tu mamás tu mamá es milf no mames o sea este güey fue puesto por jared jared tr tu mamá es mí sí pues está ofendido todo es ofendente no vaca sin leche por rederick 12 2 2 12 el que me está con mamón que me ha encontrado es te entra mi torsión trámite de un trámite mi trozón no mames cabrón ese si está cagado te entra mi torsón o trozón yo me imagino por el güey puso torsón pero ok vamos con el siguiente este mi gamer taques por si cacostra que por si catrosca no es raro pero bueno sí pero está chingón por si no mames cabrón chingoncísimo a la verga la neta te lo compro este ok vamos al siguiente vamos a buscar otro mi nombre mi id es asesino 113 ya que asesino es de un grupo de metal mexicano y 113 porque mi número favorito es 13 verga pendejo está diciendo que tu número favorito es el 13 cabrón no el 113 y yo no sale el otro puto uno para un saludo ahí para asesino 33 mil 331 mil 100 que hay que renear bueno mi gamer taques gafé me así me lo puse porque estuve en el ejército y así la y así la más no cagada pero si me dio mucha risa es el en con en conde el conde patula no mames que he pasado de chorizo pasado de chorizo vamos ahora que un saludo para que no quien que nada night que nada night que nada night así ok este vamos a ver y también un imbécil que me quiso agregar que se llama chota ruda no mames ese si suena sumamente gay chota ruda no mames yo no lo agrego a la mierda chota ruda no este el ese mismo usuario que es que este cacaos cacaos este el otro es el cacotas no mames pinches pinches tiburones que hay que cagar el puto de seguro los ha de cuchillar cuando los va le va a que le baja al baño cuchilla la mierda y luego le baja porque si no se atora esa mierda yo creo mal siguiente el game attack más mamón y este fue puesto porque pierne carne velasquez 696 y es el palo masturbas no mames palo masturbas que el pasado de chorizo lo que vamos a buscar otro el mata viejito 69 por el megalodón y se pasó de verga mata viejito 69 o sea que esa parte que este buen mata los viejitos se hace los que se hace el pinche 69 con los cadáveres el puto no mames enfermo el siguiente el que vamos a ver y me incierto el que me incierto el bueno no sé si me lo estás me lo estás este me lo estás contando así personal porque dice me me incierto el fierro más cabrón busca cabrón dice jamín cierto el fierro cabrón me está me está con si debe estar comentando que se inserta el fierro o es un de invertido que pero se sacó el pito y me lo metió a cabrón a este vuelta diciendo algo del del pinche y que emplee que vamos de guirme de la virga porque vamos uno de los más cabrón es que he visto es un disque que se ame para que me lo mames no mames así como por el punto para que me lo mames el que sigue el que sigue vamos a ver vamos a ver he visto muchos gamertag rarísimos pero unos son por ejemplo el mata pendejos que fue su némesis verga ya entendí porque es tu némesis cabrón porque se llama el mata pendejos sarcasmo dice saludos para under under nice under nice o sea que sigamos el que sigue verga me voy a pasar de vergas con el tiempo ya me pasé el game ya sé que si hace que el puto gameplay se acabó así que lo más seguro es que estén viendo una imagen pero bueno en fin ok vamos a ver este y qué onda están quemando un güey de un clan aquí dice nueve y uno que se llamaba en mi cabezona es ellos yo lo conozco yo lo conozco y vi un vato que seguro conoces que es don campero este güey es compa del don campero y que onda de un campero que están ahí no voy a decir el nombre porque no creo que no quiero que salgas de todos con tu camarada alex banca y alex por mi nombre y banca y por bleach ok ok metálica r23 metálica porque es un grupo que me gusta y cuando estaba creando mi cuenta estaba escuchando metálica hay que romántico bueno es el segundo el viola vacas o el azotador del canso y mister sánchez el viola vacas y el azotador del canso no mames cabrón azotador del me voy me quedo con el azotador del canso vamos a ver vamos a ver no sé a ver vamos a ver otro que lari o este güey si se pasa de verga a los que tengo agregados me da un chingo uno de risa que es de mi clan que se llama lari guión bajo cariata o sea que es lari cariata no hay cabrones hijos de su puta madre que pinche imaginación tienen el cabrones el legendario dice acá el mister clayton el legendario a clayton psn pues también está bien pelada me puse así porque mi nombre empezaba con a y me ha pedido clayton sin complicaciones vámonos así como debe de ser no ok vamos al que siguiente el mío es alguien la cabra no mames cadrón te pasaste de chorizo me tocó un güey que se llamaba bimbo yo digo que le gustaba el bar la barra de pan no pues seguramente le encanta el negrito bimbo yo creo de un gamertag que decía nació nacional que nacional tu mamá verga se está un poquito acá de insultativo no así o sea que nacional tu mamá puta verga ok vamos a ver pellizcame un huevo verga pellizcame un huevo pues está cabrón mi ida es giro 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 rafa 7 o jirafa bueno dice giro rafa porque me llamo giovanni rafael y el 7 es mi número favorito sencillo sencillo el compa dice pues a huevo no para qué tanto pinche pedo mata viejitas verga ya salió la pareja del mata viejito 69 evita el exceso pues está me lo puse porque iban pensando en creármelo y primero que vi fue un anuncio de cerveza y eso evita el exceso pues mi faquino este es porque era mi primer call of duty el modern warfare 2 y para que todos me subestimen demasiado a la vida no 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 el único que me acuerdo es el de vagina asesina no verga pues yo no quiero meter ni mi pene o sea digo ya saben no voy a ser grosero no sé grosero mi pene mi instrumento de fecundación masculina en esa vagina asesina no a la pura madre meto te la mamaste con el semen de orco verga no bueno es un comentario que dejó no que íbamos a ver este está este usuario pide que suba la partida bueno como se dice el el gameplay este el world rock de girso bar 3 y pues si lo voy a hacer de hecho en eso estoy grabando prácticamente pues para que no estén viendo yo no estoy subiendo barrio 3 y bueno pues hasta que termine esos dos juegos empezar a subir otros pero bueno vamos a bueno aquí está de nuevo la ricaria está de nuevo yo creo que este güey es compa que el güey y también conoce a tu mamá en tanga bueno no la de ustedes digo tu mamá en tanga es el gamer daguel y de esta persona este fue por velaker 100 yo no fui yo no me fijo mucho en eso pero los que he visto no te fijas tanto güey y pusiste como 6 te penes te penetro hasta en la oreja si me matas eres gay el cabezón ay 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 pica pa'l que lo lea pico dice pico pa'l que lo lea te meto hasta que me des un hijo no mames cabrón me chorre hace el helado 1 2 3 hijos de su puta vamos a ver vamos a ver vamos a ver este mamá vagina verga se está tan mono a tamamoncillo vamos a buscar vamos a buscar pues vamos a ver aquí no mames tu ex esposa se llama otro güey tu ex esposa la mía no no sé quién será pero a ver vamos a ver qué más a ver a ver a ver en este güey a ver aquí hay otro que déjeme ver déjeme ver mil furtín aquí está también el amigo infecte también está en el snake pulido este de hecho este este gameplay lo estoy haciendo nada más para comentar lo que es este prácticamente en los usuarios o gamer tag más piratones pero haré otro game otro vídeo donde demuestre el lado bueno de la mayoría de ustedes porque hay tantos comentarios y la verdad que son para leerlo la mayoría de tema pase demasiado tiempo pero bueno en fin este haré otro vídeo donde podré ponerlos ahora sí que para que me manden sus gamer tags porque se pusieron esos a los que mejoran aquí en los comentarios y porque ahorita mencioné los únicos que están acá botanones curadas así que me han dejado golosa de pipí no mames cabrón golosa de pipí a ver vamos a ver bueno ya la mayoría de ellos que vuela huevos verga yo no quiero pegarme un trence con ese güey bueno pues este como les digo este vídeo fue gamer taxi y demás mamones haré otro vídeo donde mencione las historias porque se pusieron esos y metas porque hay demasiados comentarios y la verdad ya vieron que este game preciso demasiado largo pero bueno en fin este espero que les haya gustado igual podemos continuar con esta serie siempre y cuando me dejen comentarios acerca de gamer tags hoy de más mamones y también porque no déjenme comentarios este porque se crearon ustedes usuarios su gamer tag y también lo incluiré en él lo incluiré perdón en el vídeo que haré mostrando bueno no no voy a mostrarlo si no voy a leerlos y puedes decir el usuario para que está un poquito más ordenada la cosa pero bueno pues esta fue la parte número 2 de gamer taxi y pues nos estamos viendo al rayo y